hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el gran puente del juego moon scars y tengo que ajustar una cosita por cierto que me di el vídeo y la música creo que está demasiado fuerte así que la voy a poner al 4 y el general lo voy a poner en el 9 y ya yo voy a poner los efectos especiales aún más fuerte y y en principio yo creo que va a estar bien no vale qué cojones acabo de hacer ojo vale esta es la magia nueva guay la cual es un señuelo y tiene esa vida y luego tengo bueno luego tengo nada eso sí he gastado lo que no está escrito vale estamos en el segundo capítulo de este juegazo pixel art metro y venia y tal y vale como como elimino no hay rivales cerca claro es que a ver no hay rivales cerca voy a ver un momento la magia que tenemos porque no me estoy entrando bien tenemos ahora mismo esto de aquí vale que salta vale por eso vale 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 ok por eso no no funciona porque tiene que haber enemigos vale aquí que hacemos bueno en principio se puede bajar a no hay pinchos bueno podemos bajar pero no sé yo me gusta me está gustando bastante los juegos esto no se cierra ahora me acabo el juego me va 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 bastante reunir chino me va a esta se recupera un poco no está guapa la magia está no vale vamos a recuperarnos un poquito y vámonos que nos vamos, el juego me ha ido regulichi, regulichi de hecho, ay, estoy grabando a 120 FPS y no debería por aquí se puede bajar buenas, no quería subir ahí está, lo bloqueamos ahí está, y perfecto, buen parry vale, y aquí que he conseguido absolutamente nadita vale, reventamos, reventamos me gusta mucho el combate, me gustan mucho los efectos, me gusta mucho el sonido y me gusta mucho poder subir aquí y que vaya tan guay nada, guapísimo creo que no podemos hacerle parry a este colega pero es que fíjate como estoy yo controlando esto, ¿no? mola podemos bajar por aquí, ¿lo veis? ¿qué cojones? objeto encontrado, gema de tal, vale eh, lol buena arma nada, guapísima el arma esa también, ¿eh? vale, me ha reventado un poquillo las cosas como son y estamos como medio volviendo así que vamos a terminar de ir por aquí y a ver si no me pega ningún lacazo más lo único malo entre comillas es que estoy grabando a 120 FPS pero luego me va a 60, ¿no? pero lo tengo puesto así vale aquí tenemos a Crocslam pero moriste yo te maté exacto en el capítulo anterior en el primero pues nos cargamos a este tío que es como nuestro hermano de guardia ¿no? como un semejante a nosotros no es nuestro hermano pero es uno de nuestros compañeros soldados ¿no? por así decirlo qué asco ese pedazo de arcilla andante en verdad somos parecidos desde luego es como si me mirara en un lago aún con todas las fuerzas y armaduras que tenemos nos ahogamos en aguas profundas sin poder hacer nada no me lo discutas Irma no puedo pensar en otra cosa cuando veo esto nuestras vidas son puras penurias de caballeros y después están estas cosas perfectas que nos superan apuesto a que un día Soran ya no nos necesitará gracia a su circo de títeres asesinos ah la envidia me puede Soran es como el escultor que crea gente de arcilla que piensa que son como mejores que los humanos pero a la vez no porque se le ha añadido el alma o una sustancia que es como la que da vida a los humanos y claro estas arcillas son malas también al igual que los humanos cuidémonos las espaldas antes de que llegue ese día ¿si? Irma vale ¿y es un enemigo? no vale molde de recuerdo envidia humana perfecto y aquí estamos ya directamente para entrar en esta catedral lo veis que me da medio lagasos parte superior del castillo como tengo como tengo el juego el juego lo tengo con sincronización vertical lo cual es curioso espérate espérate que esto hace daño que guapo nada guapísimo vamos a curarnos un poquito más y por aquí arriba no se puede llegar en principio no por aquí se puede no dejar caer hay pincho aquí está la niña otra vez te encontré te encontré asquerosilla te encontré asquerosilla vale pues hay que llegar a esa zona gente hay que llegar a esa zona au y muerta vale seguimos de momento au no lo he hecho bien pero bueno vale cuidado que estoy a poca vida vale quiero ver si por aquí hay algo que en principio parecía que no pero por si acaso y esto que cojones es una gárgola ya hemos visto a los tuyos y herman vale si hablábamos con la gárgola la niña o sea nos podría decir donde se escondió la niña o algo así me dijo ella en serio a tus compañeros los valientes inmaculados arcillanos todo en busca de su creador aun así nadie logró llegar a él se escarriaron demasiado pronto algunos se hicieron preguntas que devinieron en fisuras otros fueron víctimas del engaño humano por ejemplo crocram el pobre infeliz que mataste tú no sabes nada de eso silencio al fin y al cabo la luna cruel se alimenta de las glándulas y corarias de los inmaculados no me interesa yo no tengo nada que ver con traidores como crocram lo que tú digas lo que tú digas el escultor te está esperando en el culmen del castillo Irma la gris ve date prisa vale y ahí me abre cosillas vamos a ver si por aquí hay cosas que parece que sí una y coraria vale pero dónde cojones esto bueno me puedo dejar caer y ya está no pero raro vale seguimos y ojo tenemos aquí un espejito de estos espejos oscuros desbloqueados perfecto vamos a curarnos un poquitín y seguimos a ver tenemos 8.270 puntos podríamos aprender algo algo guapote hemos aprendido muda de piel a ver también te digo que claro ahora mismo lo que yo más quiero 14.000 la mejora claro la muda de piel a mí no me ha convencido las cosas como son este en cambio mola explosión de cadáveres a ver también teníamos este de aquí explosión sísmica también puede estar bien una oleada de piedra esta también está guapa lo que pasa que no sé no sé yo no sé yo irme a explotar todos los cadáveres a la vista este me mola la verdad las cosas como son lo puedo pillar ya no pues lo voy a pillar ya hasta luego los 8.000 no sé yo si lo habría o qué pero es lo que hay en principio voy a ponerme este aquí no me ha gustado tal y y vámonos vámonos en principio aquí tenemos otra vez al colega este que ya me lo cargo bastante bien vamos a cargarnos perfecto y hemos mejorado calla no me lo creo costo de embrujo ah vale reembolso costo de embrujo menos 10% pero el embrujo de qué de poder curativo curación vamos a ponernos curación ahora mismo y nos vamos a curar muy bien vale vamos a ir por aquí que había un buenísima buenísima sí señor no estoy jugando tampoco muy mal vale recogiste 300 de polvo de hueso y ahora no tiene sentido esa o sea no tiene sentido esa subida lo que tampoco tiene mucho sentido es que habría que ir más hacia abajo y aquí hay como una puerta pero nada más vale más hacia abajo puedo ir por ahí y por aquí que hay escalerilla parece como el camino principal ese ¿no? sí lo parece y lo es ¿qué cojones? ah los pin oh palancas para pinchos guay vale ataca 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 me lo comí vamos a curarnos ah aquí hay un desgraciado ahí disparando bueno de momento nos da un poquito igual lo hace demasiado rápido lo hace demasiado rápido perfecto me gusta esa magia de las piedras que dan a varios enemigos no puedo llegar ahí me pica la nariz tenemos pinchos ahí ¿saldrán? sí vale no he llegado pero si llego ¿no? vale hay que hacerlo justo 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 mierda ahora ahora sí ha costado se puede bajar así que de momento nos vamos por aquí recogiste 300 de polvo esto porque está bloqueado cuéntamelo todo comenzó en el castillo során con la orden de la realeza de crear arcillanos la primera grieta y luego el azote de los niños uff me molesta el estómago me carcome las entrañas me duele muchísimo során ¿por qué me hiciste esto? leche para etaraj que dejé el gato Irma a la gris no tiene suficiente leche para darle al pobre taraj vale ¿algo más? necesito algo que me alivie el dolor vale 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 me he hecho daño o sea el enemigo ese hace daño recogiste Nicolaria vale voy a ver si puedo vale vale hay que como activar más rápido de a tu casa vale y además aquí teníamos pinchos ¿no? ahí está pero esta mierda no dispara loco vale pues no sé muy bien cómo va esto tío me da claro me da coraje de que como joder en serio tío tengo que cambiar tengo que cambiar esto tío ¿cuál pongo? pongo voy a poner este momento esos se quedan ya ahí y este gracioso cago en todo que me he caído tío vale la niña estaba aquí un gato pero ¿cómo llego yo ahí? ah espérate recogiste 300 vale bueno algo es algo que se puede ir muy por abajo y por la derecha no había nada ¿no? no por la derecha no había nada tío y estoy fijándome si en el suelo para poder bajar pero bueno hay que volver vale el salto por la escalera va bastante raro las cosas como son vale todo esto lo hemos hecho bien ok y ahora vamos a bajar por aquí ¿no? por aquí no he bajado aquí tenemos un nuevo enemigo puede ser me ha fastidiado un poquete hay que tener cuidadillo con las trampas vale aquí está el atajo con el catete un buen esquiver esto me la ha comido tío por no 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 he muerto tío no me da cuenta joder que manco eres pablo y además con todo lo que tenía gilipollas es que llega bastante lo he hecho pero tarde madre mía que reventa te he pegado vale y ahora ¿qué? ahora por aquí muerto perfecto vamos a curarnos mejor y muerto gracias compi vale gracias compi pero cuidadito cuidadito que estoy bastante tocado ok vale lo dicho por aquí abajo se podía ir vamos a ir para abajo de nuevo además aquí es donde tengo yo las cosas vale genial y ahora cuidadito es que claro por destruir todo me he equivocado que hace como menos bueno perfecto a ver 200 de polvo de hueso esto me han pegado fuerte ya no está el gatete aquí templaste la arcilla aumento permanente del daño infligido tío el juego este me está resultando bastante bastante fácil así al comienzo y además como no tienen muchos caminos como el voy a seguir comparando un poquito con el blasfemus no tienen muchos caminos muy lejanos o con el dark souls vale lo que pasa que aquí ahora no llego para arriba pero aquí es donde estará la niña entiendo voy a de momento vale ahí está perfecto vamos a recuperar un poco más de vida au seré imbécil vale claro aquí es que me interesa reembolso probabilidad de dar un golpe restaura eco y salud no coste en brujo vamos a poner coste en brujo crueldad recuperación precisión restaura eco dar golpes críticos duración del efecto de tal golpes críticos vale pero lo que yo quiero ahora mismo es esta bolita de aquí bien ese ahí no ha sonado ¿no? no ha sonado mucho la verdad ok bajamos y por aquí pensaba yo que tenía que estar la niña wow 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 que reventada vale muerto del tirón el problema es que ahora no tengo nada de sustancia de esta y me da no vale perfecto me están reventando creo que es por aquí el camino principal a lo mejor puede ser es que estoy buscando a la niña que debería estar no sé si llego tío bien mierda 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 no tío no te mueras ahí loca vale ha sido decir que esto ya no es tan complicado para pillar bastante más ¿no? vale ¿cómo puedo llegar yo ahí? vale por aquí creo vale que guapo no tenemos atajo este va a ser el atajo por matar un poquito ¿cuánto me da? 75 no está mal ¿no? vale explotan pero como parece que me voy demasiado rápido pues bueno aquí tenemos algo vale es verdad tío embrujos objeto encontrado huesario de transe curativo vale bueno de momento me gusta el que tengo voy a ir pasando un poquito esta peña hola vale cuidado vale ahora este es un nuevo nivel de maldad el cual lo necesito vamos a pillar por acción de momento voy a ver son muy fáciles vale guay y por aquí tiene que estar mis cosas ¿no? ¿dónde cojones está lo mío tío? ah vale aquí arriba me ha acojonado vale he pillado todo con la tontería he pillado todo vamos vamos a recuperarnos un poquitín eh tío de verdad o sea no puedes tocarlo entonces ¿o qué? vale vámonos vale ahí hay un señor y por aquí de momento no hay nada pues vamos a ello ostras 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 tú y ahora son dos ahora son dos joder como como lol lograste un nuevo nivel de maldad están guapos los enemigos ¿no? pero me noto con mucha vida tío es lo único vale ¿y esto qué hace? es que nos quiero buenos días cabeza decapitada escupe cielos me abandonaron sin terminar auxilio duele necesito una soga creo 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 le faltan extremidades y si las ensamblo yo duele duele vale vamos a romper esto y por aquí también se podía romper era algo ¿no? hoy ya lo he roto vale esto que lo corté no tío vale tengo que aprender a que creaste una doble no no quería crear una doble y ojo cuidado porque tiene las cuchillas esas ah tío he creado una doble vale bueno pues lo que hay esta está un poco más roja de lo normal ya llegaste al castillo hermana este lugar sin esto siempre me desagradó incluso en sus épocas de bonanza tú me entiendes antes de la rebelión arcillana y el golpe del escultor como una de las parteras reales traje al mundo a un bebé de la princesa Yad Huiga que va a ser la niña esa ¿no? hace unos años la pobre criatura dejó de respirar poco después de nacer sin embargo todavía hoy se oye el llanto de un bebé en el gineceo me hiela el icor vale vamos a hablar con esta colega la señora es implacable es un gran alivio tenerte aquí nuevamente a salvo cuando se pone voraz la luna desgarra nuestra tierra y nos abre heridas que dejan cicatrices estas cicatrices son invisibles a simple vista pero son insoportables hermana mía los arcillanos la padecen aún más que nosotros los humanos la única forma de saciar a ella es subsanar esas cicatrices es ofrecerle un festín generoso que sea de su agrado pues solo acepta sacrificios hermana tenlo presente vale vale esto ya lo he leído y lo que quiero es hacer esto de aquí enviada humana me dan mil de polvo de hueso que perderé ahora que bien sacerdotisa recordé que crossram enviaba a los arcillanos ahora la cosa es así entre los humanos y los arcillanos verdad me temo que eso está más allá de mis conocimientos jamás enviaste a un arcillano claro que no esas bestias no merecen ni un ápice de lástima los arcillanos son un montón de arcilla asquerosa carecen de lo que hace a los humanos seres pasionales y racionales solo los mueve la malicia acaso el escultor no los diseñó para que fueran perfectos mira a tu alrededor una vez más estas tierras han caído en la ruina más allá de nuestro pobre horizonte si te detienes a pensarlo los arcillanos incluso se rebelaron contra su creador este reino carece de sentido alguno dime hermana tú te sientes en tu sano juicio en esta carcasa que tienes con muertos y espectros divagando a tu lado ya no estoy segura exacto en este infierno los humanos no tenemos nada que envidiarles a esas bestias creadas nada de nada maldito sea el escultor vale los humanos vemos un poquito ya está no quiero hablar más con ella ostras daño a las gárgolas no quiero dañarlas también te digo tenemos aquí el catete tenemos a este colega que no sé si me comentará algo gruñe que le pasa la ira de la señora hace que tu cáscara tenga hambre Soran me pregunto si la grisada hará todo lo posible para alimentarlo esta vez objeto encontrado sombras lunares puesto que ella nunca está satisfecha no quedan muchos restos del regalo de entierro de Irma la gris pero ella quien es no esa es la gran pregunta que yo tengo castillo y vámonos hacia aquí donde tendremos un enfrentamiento contra nosotros tienes algo que me pertenece no te debo nada quien cojones soy yo vale la de la izquierda te sientes merecedora de sobrevivir al resto un cuerpo nuevo es un paso hacia el futuro una promesa de éxito cierra el pico y usa tu espada gruñe no me superarás no tengo miedo vale lol vale no 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 se cura se cura ya he intentado vamos uff hay que tener cuidado vale cimitarras dos torbellino dos ciclo del dolor este ya lo conocemos este no está guapo también y este no da icor y este ninguna pues vamos con el torbellino dos en principio a este le estoy haciendo daño no vale está guapo vale que hacemos bueno ahora podemos curarnos y ya ya aparecemos ahí todo el rollo y tenemos una zona por la izquierda un tanto rara y para tu casa crack tenemos peña abajo tal vale pensaba que iba a llegar yo a una zona en concreto que no estoy llegando vale objeto encontrado huesario de absolución bueno ya lo leeremos de momento vale y ahí está el gatete de nuevo y esta me lo he cargado de nuevo venga sube pa'ca rosa se está curando o soy yo creo que se está curando la muy desgraciada vale bueno quería hacer un parry pero bueno no pasa nada voy a ver que hay aquí y por aquí no hay nada vale por ahí arriba hay algo así que ahora veré que hay sé que por la derecha se puede ir debería ir por la derecha primero no mentira no se puede ir esto va a venir o o me lo he cargado vale atajito a ver tenemos una parte por aquí pero de momento lo que yo quiero es ir por esta zona bueno podré ah ya tarde pero tendría que haber intentado ir por la pared así subiendo yo creo va a ser una cagada pero bueno pero bueno tenemos un poquito más de salud voy a apurar por los lunes vale y en principio bien parece que sí no tío no me lo creo colega maldito biche si he ido por aquí vale entonces que me falta he ido por aquí no he ido por aquí loco o si he ido por aquí no lo sé si he ido por aquí ya ya vendré de momento vamos a recuperar nuestras almas y a este no le puedo hacer nada auxilio auxilio duele le faltan intimidades duele vale perfecto que le siga doliendo al colega este vale tengo que dejarme caer por aquí y ahora es hacia abajo y a la izquierda que miedo no lo he hecho muy bien pero bueno va a venir esta mierda ay con el chiquillo vamos me he curado sin querer porque soy ilésico ya pasa ah tío ahí está mierda 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 que buena vale muerta lograste otro nivel pero le da precisión recuperación vale vamos a pillar precisión para los críticos vale aquí es donde estaba la niña aumento permanente de la salud máxima vamos vamos vale y aquí tengo yo otra cosa vale puedo ir por aquí lo hago un pelín lento lo que quiero hacer pero bueno este que se cuenta ahora no busques a la señorita deja que por fin desaparezca ya está pero y se la quiero buscar las madres engendran esclavos como como espérate por aquí hay algo más que me haya dejado bueno la zona de arriba vale pero vamos a ir primero a la zona de abajo a esta zona y vamos a ir por aquí que se supone que no es bien ojo por la cara tío 300 de polvo a ver que no es nada pero pero un poquito por la cara la verdad un poquito por la carita ya me lo he comido me lo he comido no ayúdame 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 vale 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 ya 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 que guapo está el juego tío me gusta mucho el sistema de ah bueno tío me gusta mucho el sistema de combate a lo mejor habría que ajustar más la dificultad porque yo soy muy manco y como veis al que dices tío o sea le he pegado una pata o sea le he metido esto pero yo creo que se podía o he desbloqueado la pared habría un objeto ahí y por eso ha sonado porque ha sido no sé sí sí era un objeto era un objeto vale pero digo tío no tiene sentido que la primera vez que le pego a una pared se abra o algo así y me doy yo solo hasta luego hasta luego a eso me he quitado un poquito de en medio bueno he tenido bastante suerte vale por la izquierda creo que no hay nada por lo tanto vamos por aquí aquí está la niña otra vez Adelinka frunce el ceño estoy muy enojada contigo dama dama Irma ¿por qué? no jugaste conmigo las escondidas rechazaste mi invitación no te gusta esconderte ¿verdad? ay cielos tenía un regalo para ti pero ahora no puedo no me jodas no me jodas que tenía yo que sé cuál es el camino principal y cuál no de hecho yo quería que este era el o sea esto era lo lo secundario bueno está bien olvidemos de olvidemos de los malos te perdono pero no habrá regalos para ti traviesa traviesa la que te da esta ¿cómo? no tío qué putada yo qué sé loco yo qué sé estaría por aquí pero claro si la otra vez apareciste aquí no sé lo lógico es irse para arriba ¿no? digo yo vale ¿por qué no he pegado a la mierda esa? pues no lo sé ay coño que no lo he visto joder bro además se tunean bastante rápido vale pero es que abajo ahora mismo yo lo que quiero es subir aclárate ¿no? ¿subes o bajas colega? oh qué guau bueno vaya predito vale vale bien la magia a ver por aquí por allá templaste la arcilla aumento permanente el máximo de icor tío vale creo que por abajo exacto vale espejo oscuro desbloqueado muy bien me lo quería cargar con un parry pero pero es que es muy lento el golpe realmente y cuesta 300 de polvo vale ahora tengo cuatro rayitas a ver si pillo esto bien vale mejor y una icoraria esas cosas si me interesan más que el polvo incluso vale tenemos una baja ah esto baja y se va para la izquierda también esto que es parry no te tires me voy a quedar aquí de momento vale vale y esto era para que ah para esos pinchos que no he visto vale o sea estos me los he cargado y dirías tú y para qué ah pues no lo sé que cojones tío vale parece que a lo mejor el camino principal es corra y a la izquierda que dices no loco no me jorobes vale o sea me cago en pan y ni con la tontería madre mía el puto bichejo ese tío qué guapo mira que lo he visto venir qué dices venga tu puta casa gilipollos vale bastante bien ¿no? bastante fresquibil entiendo que esto me dará atajo o algo así es que no lo sé es que fíjate todas las cosas que hay aquí ¿no? vale más polvo de hueso es que estuneo demasiado ¿no? le he dado al de esto pero bueno en fin vale por ahí detrás ok 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 voy a voy a curarme hasta luego amigo del tirón ¿no? tengo 20.000 ¿no? tengo 20.000 ni tan mal voy a pillar esto primero otra hay corarias vale ¿qué cojones? esto que mierda es no lo sé pero de momento me voy para acá y rompemos esto me dejo de tonterías loco templaste templaste la arcilla aumento permanente el máximo de salud loco nada me parece brutal me parece esto brutal brutal me encanta tío como sube a las plataformas la chiquilla no lo sé no lo sé tu puta casa vale vale aquí hay un árbol que no puedo romper por cierto esta arma apenas la he usado pero lo que hay vale al menos sale aquí en el mapeado lo cual mola eso mola mucho y es una de las ideas que yo tenía de como mejorar el mapa del black femur ¿no? porque es una muy buena mejora lo que no es tan mejor a lo mejor es que tenga que irme tan para atrás ¿no? si hubiesen puesto aquí un espejo por ejemplo hubiese estado mejor para mi gusto también te digo que nuestro personaje se ve ahí como un cuadradote rojo es como un poco feote ¿no? también es verdad que por aquí no he ido sí sí he ido ah sí es lo que acabo yo de de abrir bueno no me da tiempo no pasa nada vale todo a la derecha vamos a ir por toda la derecha a tope a la derecha bueno para arriba directamente bueno no sé yo buenísima pablo tío ¿qué cojones? bueno ahora va a estar el de los vale vale y aquí ¿qué cojones hay? aquí en principio no hijo de se ha muerto el solo el pobre pues de pobre nada ¿no? porque no me ha reventado de milagro objeto objeto encontrado gema gema brujeril de cura aumenta el daño de hechizo significamente pero debilita el poder curativo está guapo también obviamente no me lo voy a equipar vale pues ya estaría ¿no? vale el desgraciado ese ¿qué pasa con ese? pero es contentísimo mira ah y luego explotas 300 de polvo de hueso vale vale creo que voy a pasar un poco vale hemos dicho que íbamos para abajo ¿no? pues venga vámonos para abajo y cuidado aquí que los pinchos al final me la lían me la liaron me la liaron vale hay que seguir para abajo así que vale cuidadito aquí esto vale digo no hay camino si hay camino pillamos todo y rompemos esto y pillamos esto otro 300 de polvo de hueso perfecto y por aquí en principio caídita y ya está vale por ahí se puede abrir y esto y esto está cerrado y esto está cerrado de momento vale pinta voz o algo que ojo el gineceo esta es ella esta es bueno ahora mismo voy a pasar de ti te cogiste una mierda y vamos a hablar con la chiquilla esta una que guau una visita curiosa esta es Yadwiga salve señora mía soy Yadwiga pero puedes decirme princesa pues soy la soberana legítima de estas tierras tengo que ir al culmen del a esta le da igual tengo que ir al culmen del castillo princesa ojo es la carne es asquerosa es inmundicia que dolor de cabeza insoportable casi me mata cuando estaba dentro de mi chupándome la sangre maldigo el día en que lo regresaron de forma arcillana estaría mejor muerto como vino al mundo entonces ese llanto no es de un niño otro monstruo necrosante que aúlla en su guarida oyes bien para ser una doncella es para china yo la princesa ya ruiga te pido que lo acalles ve ya mismo llave de cuna llave de cuna vale esa es la de la izquierda ok pues le haremos caso no objeto encontrado molde de recuerdo ya ruiga muy bien sabremos más después si ya me lo han abierto o como no esto es ahí pues ok tenemos aquí un combatito no entiendo vale creo que voy a mirar lo que hay a la derecha no voy a hacer que hay un espejo o algo así que un espejo si un espejo tendría sentido ¿no? tendría sentido un espejito ahí está espejo oscuro desbloqueado y el cual nos lleva a otro tronco donde no vamos a poder acceder y me mata hijo de puta el bicho de mierda de los cojones loco no estoy muertísimo estoy muertísimo estoy muerto estoy muerto tío maldito paliza 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 gitana loco madre mía ¿me voy de aquí o qué hago? por fin loco y me lo como vamos a pillar esto 300 de polvo y ya estaría bueno y se puede ir por aquí abajo y bueno más cosas que no vamos a hacer ahora porque no tiene mucho sentido ¿no? vale tengo 23.000 lo que pasa vale ¿sabéis cuál es el problema? bueno vamos a volver vamos a ir al taller a ver qué se cuentan los colegas estos tú en principio que te cuentas la señora es implacable es un vale venta tenemos esto que es lo de Yadwiga ah la princesa Yadwiga era una niña inocente huérfana de madre que se convirtió en una mujer implacable ya faltó poco para ya falta poco para la noche de su coronación como reina un escultor desquiciado no es un soberano digno de este reino ¿no crees hermana? vale pero el escultor este no es el rey ¿no? o sea ¿quién es? entonces el escultor vale más cositas el doble ¿qué es esto? una doble vino por ti en efecto tu desconcierto es perfectamente comprensible hermana mía ¿por qué un montón de arcilla desechada intentaría imponer su voluntad? es una sombra perdida un objeto descartado un títere inútil en este mundo sublunar ella cuenta cada grano nada desaparece al igual que las sombras regresan del otro lado enloquecidas perturbadas eso es lo que mueve a las dobles la ira de un objeto ese desechado su envidia y resentimiento hacia la carne primera hace un momento ella eras tú ¿verdad? pero luego muda de piel y es arrojada a un vacío infinito solo puede haber una irma y ella quiere vivir como sea cueste lo que cueste obviamente está guapa esto de los clones me recuerda un poco a la película de el truco final de Hugh Jackman que no sé cómo se llamará en Latinoamérica o por ahí pero me moló muchísimo me la tuve que ver varias veces y de hecho me gustaría volverla a ver vale a ver aquí tenemos muchas cosas vale esta gema por ejemplo es muy interesante pero voy a pasar un poquito de eso como tengo tanto dinero 24.000 voy a hablar con este desgraciado que también vende objetos el primero y me vende yo puedo venderle sombras lunares puesto que ella nunca está satisfecha se quedan muchos restos del regalo de entierro de Irma la Gris pues le puedo vender esto yo que sé se lo voy a vender total vale que tenemos aquí explosión arcillana una vez no vale tenemos alguno nuevo a costa el máximo de salud vale no tenemos realmente nada nuevo este está guapo cuesta 8.000 este también está muy guapo gema de retribución soy tilésico completamente curación vamos a ponernos curación ahora mismo y otra cosa que me interesa a mi es ver esto de aquí vamos a ver tengo el láser ese tengo la moda de piel señuelo la moda de piel creo que es un poco basura luego tenemos también el tema este tenemos alguno nuevo gema brujeril de cura aumenta el daño de hechizo pero debilita el poder curativo cierto pero bueno teniendo ahora más cura también puede ser interesante gema de fiebre sanguinaria 2 la velocidad de ataque y movimiento aumenta temporalmente después de dar un golpe mortal pero un golpe mortal se refiere a matar a alguien o matarlo con el parry porque claro y no no me interesa gema de protección contra pinchos este no está mal en vestida de corte que es el que tengo en uso que además está guay que ponga ahí en uso vale aunque también estaría guay que estuviese como resplandeciente o algo así que se notara visualmente que es verdad que están ahí a la derecha pero si está aquí indicado mejor aquí que pasa que tengo dos vale gema de engendro malicioso bueno no voy a poner nada aquí realmente en principio así que no sé para qué he venido vamos a venirnos para acá perfecto y de aquí es que tengo 25.000 espérate ritual aprendizajes viscera más 5% de probabilidad de y hombre por mil de polvo de huesos creo que está bien pero si mueres se pierde vale más cosas que me gustaría a ver hay un arma que es este que me gusta bastante se lo podría enseñar pero bueno todavía quiero ver otras vale y si ponemos este vamos a poner este vamos a poner este y este también está guapo este también está muy guapo voy a poner este también en principio tengo 14.000 vale vamos a ir cambiando un poco vale tengo que irme aquí 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 y vamos a poner este en principio y el otro que era este de aquí me he equivocado perdón vale de hecho puedo probarlo ahora vale bastante guapo bastante guapo las cosas como son y este está guapísimo también pero claro me quedo un poco no sé yo tío estamos muy chulos la verdad pero pero bueno ya veremos que utilizo ¿no? de momento vámonos por aquí a hacer lo que nos ha pedido la princesa vale y de aquí nos vamos por abajo por ejemplo ¿no? porque por aquí abajo también nos podemos ir y alguien durmiendo el gatete está por ahí vale me la he comido me la he comido pero fuerte no me la he comido o no me la he comido al de arriba me cago en todo me ha matado tío, que mierda de magias, loco que mierda de magias de embrujos de mierda tú, me voy a poner este aquí y me voy a poner este aquí, o sea, he gastado como mucho dinero para una mierda de magias que no me han gustado nada, a ver, también es verdad que estoy luchando contra uno contra una única persona que además aquí también puedo ir pero no tiene tanto sentido oh, que bien vale, vamos a ver que tal cúrate, cojones que le estaba dando cago en todo y se tiene que mover joder joder colega está chungo el puto bicho este mal, 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 mal mal, mal, mal mal, mal, mal mal, mal, mal mal, 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 mal mal, 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 mal Y eso también. Joder, colega. Joder, colega. Tío, puta casa ya, ¿no? Joder, loco. Vale, me han dado logros por la puta cara. Se apareció la luna... ¿Cómo? ¿Qué ponía? Se apareció la luna voraz, ¿no? Molde de poder inquisición de pielmuros. Incisión, perdón. He leído inquisición, ¿sabes? Incisión de pielmuros. Molde de un poder extraordinario descubierto entre los restos del infante real. Con este molde, Irma la Gris puede ingresar a zonas custodiadas por pielmuros. Vale, pielmuros, ¿qué es? Los troncos esos, ¿no? ¿O qué? Vale, tenemos otra arma que realmente no he hecho absolutamente nada, pero bueno. Pillo la lanza. La cosa esta. Torbellino 2. Voy a probar esta que realmente no la he utilizado en absoluto. Y está guapa, lo que pasa que... Es muy lenta. ¡Ojo! Menú de maldad. Bueno, venga, va. Vórtice oscuro. Probabilidad de evolución del costo del hechizo. Duración del efecto persistente. Y probabilidad de dar un golpe crítico. Vamos a poner ese de la izquierda. Y... ¡Qué hermoso silencio! ¡Qué paz, Során! El primero, a ver... Acabo de acordarme de mi hermanita. Falleció junto con otras criaturas en el azote de los niños. Todos aún ebrios y exhaustos. Recuerdan bien esa noche de oscuridad. No hubo quien no derramara lágrimas. A veces me pregunto si hay mujer alguna en esta tierra yerma capaz de concebir después de eso. Apenas sí recuerdo su risa y como nuestra madre se contagiaba de ella y se reía también. Aunque había oscuridad en su mirada. Quizás no sea tan malo que la guerra haya borrado gran parte de esos recuerdos. ¿Sabes qué? Jamás entendí por qué el consejo real proscribió el entierro de los niños. Ni siquiera pudimos hacer el duelo como debíamos. Se llevaron todos los cuerpos con las espadas desenfundadas. Ahora entiendo por qué. Tú orquestaste todo esto, ¿verdad? Fue tu plan maestro desde el inicio. Cometiste un error, Során. Un gran error. El error más grande que jamás haya cometido un ser humano, Során. Tu vida ha sido una colección de los errores más grasos y las peores fechorías. Y a mí me ha tocado enmendarlos uno a uno. Por tu bien y por el mío. Aunque eso me destruya una y otra vez. Ok. Vale, y aquí estaba el atajito, ¿no? Muy bien. Eso está desbloqueado. Y no sé si ahora podré ir por aquí o qué. No lo sé. Porque no sé la recompensa que he obtenido. No sé muy bien qué es lo que ha sido. Aquí está la niña otra vez. Jugando. Pobre criatura la abandonaron. En esa cuna de piedra helada. Pero tengo algo que decirte, dama Irma. Es importantísimo. Date prisa, te lo suplico. Vi a tu amiga, la dama Wanda. Estaba muy preocupada por ti. ¿Wanda? ¿A dónde se fue? A las profundidades. Fue muy simpática conmigo. Te lo suplico, dama Irma. Trátala bien. Pero es que me he equivocado de camino, tío. Qué coraje. Te lo suplico, ¿vale? Ojo. ¿Y este? Encontraste a mi hermana. Y maté al monstruo de tu sobrino. No espero agradecimientos. Estabas equivocada, mujer. En el fondo, Yahuica sigue siendo mi hermanita. Pese a ello, me desprecia por haberla abandonado en su momento. Ah, me compadezco de hombres como tú. Yarema. Hombres apagados que se aferran al pasado y dejando que los garcoman. Mi hermana me pidió algo. ¿Me lo contarás? No. Es mi oportunidad de rendirme y llevármela a casa. Voy a bajar más allá del castillo, Irma la Gris. A ver si lo logramos ambos. No, pero... Vale, y se larga. Ok. Digo, espérate que me va a llevar con él o algo. Yo, la princesa Yahuica, te hago entrega de este obsequio. Por haberme evitado el tormento de un hijo no deseado... Joder, madre mía. ...que regresó de forma de una atrocidad arcillana. Te doy el huesario de retribución. Algo así tengo, ¿no? Devuelve todo el daño sufrido a los rivales. Un huesario no es más que una galleta de polvo de huesos. Un tradicional regalo de entierro. Ta, 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 ta. Las horas permanece entre la muerte de Irma. Ok. Pues me gusta lo que me han dado. Aunque lo podía haber comprado. Irás al culmen del castillo donde mora Zoran el Usurpador. O sea, el Usurpador. Estoy en lo correcto. O sea, Zoran es el rey entonces. Pero sus criaturas abominables obstruyeron el paso. No te dejarán pasar así como así. Exacto. Necesito buscar otra forma. Tu antigua compañera Wanda vive en el valle debajo del castillo. Tal vez pueda ayudarte a llegar al culmen. Dirígete hacia abajo si quieres verla. Vale. Problema. No puedo acceder a eso, ¿no? O sí puedo. ¿Puedo o no puedo acceder? Es la pregunta. Tengo, por cierto, 27.000. Voy a ir a este sitio a ver si puedo abrir el tronco. Que, por cierto. No puedo ir por ahí. Vale. Vale, aquí está el tronco. Y la gata. Arcilla. Arcilla. Siempre andabas preguntándote cuál era la diferencia. Si la carra de arriba esculpieron a los humanos a partir de la materia del mundo no hay diferencia alguna con los arcillanos. Y sin embargo son tan distintos. Recuerdo oírte decir que la arcilla era la nueva prisión. El otro día dijiste que la arcilla no era más que una herramienta. En fin. Me estoy viniendo a menos. Así que, Sora. Yo soy una herramienta más que se oxidará en tu taller. ¿Acaso será ella quien me conceda la gracia de la muerte? ¡Ojo! ¡Ojo piojo! Ya podemos hacer esto. Vale, pues vamos a investigar un poquito la parte superior. Diría yo. A ver esto también qué es. De paso. Entraña de la tierra este. ¡Qué guapo, no! Y aquí hay más cosas de estas. No estoy tirando. Ya, eso me lo he comido. Mierda. Y eso también. Pero bueno, no pasa nada. Estoy OP. En la parte de casa. ¿Vale? Mil de polvo de hueso. Todo se nota que estoy en la zona un poquito más avanzada. ¿Vale? En principio no quiero tampoco avanzar por aquí. O sí, avanzamos por aquí a tomar por culo. Es que claro, no sé en qué parte es. Imagino que es por aquí, ¿no? Y no por acá. O como. Es que no tengo ni idea de por dónde ir. Pero también es verdad que... Bueno, ya sabes. Iba a decir que también es verdad... Que el árbol ese en el mapa, pues... Me indicaba cosas. Pero bueno, no pasa nada. Vale, aquí hay otro señor. Ahí está, pilla. No, me ha dado tiempo, tío. Ya sabía cuál era él. Y muerto, vale. Voy a intentar... Ahí está. Pues ya está. Ya lo he conseguido. Voy a decir, voy a llegar hasta que llegue a un espejo. Que tendrá que haber aquí uno cerca. Y pues eso. Ya ha llegado, ¿no? Vale, vamos a ir al castillo de nuevo. Pero a esta parte. Si no me equivoco. Pero a esta parte, por cierto. Reembolso, crueldad, duración del efecto persistente, restaura tal. Vamos a pillar reembolso. Costo del embrujo cuesta un pelín menos. Pues venga. Me parece bien. Vamos a ir a la parte de arriba ahora. Llevo una hora y veinte. ¿Llegamos un poquito más de lejos? ¿O soy yo? Vale. Se supone que es por... Sí, por arriba. Esto lo hago. Au. Au. Vale. Cuidado que me la estoy... Está pesadito el colega ese. Está un poco pesado el Browster. Va a tener que reventarle la cabeza. Va a pasar un poco. Por ahí arriba se podía ir. Vale, buen salto. Esta vez a la primera. Y... Hostia. Lo he hecho sin querer, ¿eh? Pero está guapísimo. Vale. ¿Qué más? Vale. Por la izquierda se puede ir por aquí arriba o no. No, hombre, no. Y explotó. Ahí. Otro más. Otro pesado más. Calla, ya, mure. Bien. Sé que es por la... O sea, tiene que ser por la izquierda. Entiendo. Me cago en todo. Vamos a poner esto ya. Vamos. Vamos. Y a tu casa. Y pa' tu casa, amigo. A ver qué tenemos aquí. Ojo. Jarro de leche. Jarro de leche. Leche de dudosa procedencia que aún está tibia. Ni siquiera Irma la Gris se atreve a probarla. Pero alguien quizás lo haga. Ya se lo podemos dar a la gata. Lo que no sé es si se la tenemos que dar donde ella estaba. Obligatoriamente. Espero que no, tío. Espero que sea en cualquier momento. La verdad. Mira lo que tenemos aquí. Necesito algo que alivie el dolor, Soran. Dar leche. Objeto perdido, vale. Jarro. Uy, en la Grisada me tienen estima, Soran. A veces quisiera que me hablaras directamente a mí. ¿Qué tal? Pues sí, la verdad. Estaría bien que me hablara a mí. Volvamos a casa, Soran. Estoy muy viejo. Y muy cansado para deambular toda la noche. Y se larga, ¿no? Muy bien. Y aquí no hay absolutamente nada. Increíble. No me ha dado nada muy desgraciada, tío. Bueno, le digo desgraciada, pero es macho el gato. Es un gato. Vale, es que esto ya está abierto. Con lo cual ya lo vemos ahí. Perfecto. Y... Ahí, le he dado... Uf. Vale, ha muerto. Ok. Mmm... A lo mejor tendría que verle disparar con el rayito. Vámonos por acá. Y a ver qué... Me encanta el agua esta, tío. El reflejillo ese. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Vale, aquí tenemos una plataforma. Vale. Podríamos haber pisado de los pinchos y todo el rollo. A pillar ya paso esto. Madre mía, como estoy. Uy. No, me estoy reventando, ¿no? Au. Au, qué imbécil. Qué imbécil, Pablillo. Ahí te quedas, loco. Vale. Podemos ir subiendo. ¿Qué cojones? Va a tu casa, ¿no? Vale, voy mejorando bastante, ¿no? Las... El tema de... Las habilidades y todo el rollo. Y templaste de arcilla. Aumento permanente en máximo. Y corvamos. Es que estoy aumentando mucho las cosas, ¿no? Ahí a la derecha hay más cosas. Vamos a... Bueno, espérate. Voy a pillar esto. Vamos a ir por aquí también. Pillamos esto otro. Espérate. Que me ha pillado esto un poquito de azote. Vale. Creo que voy a ir por aquí abajo. Hasta luego. Vale. Lo que pasa es que tenemos ya un atajo aquí, ¿no? Simplemente era eso. Lo cual ya había visto más o menos, me imaginaba, por el mapa. Pero por asegurar... Por asegurar... ¿Os gusta el juego? O sea, a mí me está molando bastante. Y la historia... Es un poquito extraña. Es un poquito extraña, pero está guapa para mí. Y la verdad es que me gusta... No sé. Estoy reventando bien, ¿no? Estoy reventando bastante bien. Vale, cuidado aquí. Principio... No sé por dónde ir. Vamos a ir por aquí primero. A tu casa. Es que claro, el ataque es fuerte. No lo uso, tío. No lo... Ojo. ¿Qué coño es esto? Un espejo, vamos. Recogiste una hipograria. Vale. Y este colega... Vamos a activar esto primero. Y me... Vale. Me lo imaginaba, tío. Que ya... Ya tocaba. Ya tocaba esta mierda. Creaste una doble. Vale, ok. Pues... Bueno, vamos a aprovechar y hablamos con la chiquilla esta. Aunque no creo, ¿no? El engendro real está muerto. La señora celestial debe estar satisfecha. ¿Acaso no es la luna una madre virtuosa, protectora de la concentración y la maternidad? Sí, durante muchísimo tiempo los plebeyos la veneraron como la madre fecunda. Y la iglesia fomentaba esa creencia. La gente necesitaba algo en que confiar y apoyarse. ¿Y qué me dices de todos esos niños que murieron antes de la guerra? ¿Su verdadera naturaleza es esa? ¿Por qué se los llevo? ¿Por un capricho? ¿Por una necesidad mayor? No culpes al firmamento, hermana. Sabes muy bien que hubo un mortal que se bendeció de nuestra pérdida. El escultor usó los restos de los niños para conseguir polvo de hueso. Ostras, que macabro, ¿no? Profanó las cenizas para crear todos los monstruos que ves por ahí. Como era de esperar, la gente lo aborreció por eso. ¿Sabía que mi hermanita murió ese año? ¿La rescató la señora? Rescata a sus hijos más amados y deja a los apóstata. Ruines como el escultor sufran y deambulen por ahí. Vale, ¿algo más? En principio no, pero... Que la señora me diseñe, ¿vale? Pero tenemos también... Ah, no, no, no tenemos ningún recuerdo ya, ¿no? Vale. A la cárgola le hago daño y me da miedo de que me la cargue, tío. A ver, tú no tienes nada para mí. Escoria. Sorantu, cáscara frisurada le hizo una ofrenda. Así es, eso explica por qué enloqueció solo un poco. La señora besó su cabecita gris. Oye, háblame a mi gato. Ve, uf, ve a hablarle a tu salvador, a Grisada. Disfrutará de tu compañía. Bueno, vamos a ver si puedo abrir ya la puerta esta. No creo, ¿no? Sí. Todavía no. Esto tampoco. Y luego había otra puerta por aquí. No, era un tronco de estos que ya puedo adentrarme. Adentrarme. Vale, bien. Objeto encontrado. Extremidad de arcillano. Pierna izquierda. Extremidad. Oh, amputada con un corte preciso. Vale, esto se lo podemos dar y sea quien, amigos. Sea quien. Perfecto. Ojo, mira quién está aquí. El Yarema. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Bienvenido al antiguo taller, Yarema. En este lugar crearon al primer arcillano. Entonces los monstruos que mataron a casi toda mi familia en la guerra salieron de aquí. La victoria justificó los medios. Qué asco. Un guerrero honorable jamás mandaría a títeres de arcilla a luchar en su lugar. Hasta hace no mucho pensaba igual. Preferiría morir. ¿Qué? ¿Musiquita? ¿Cómo que musiquita? ¿Cojones? ¿Algo más? ¿Qué eres, Irma? ¿Quién eres en verdad? ¿Eh? Te vi atrapada en esa máquina. Sin embargo, hete aquí. El molde idéntico a una mujer con la que he hablado. De hecho, tú has hablado con esa otra. Un momento. ¿Eres una de esas cosas de barro? No me hagas blandir la espada, Yarema. Los arcillanos son monstruosidades cegadas por el hambre. ¿Acaso me parezco a una de ellas? Bueno, pareces humana, pero a la vez somos una arcillana, ¿no? Esta carcasa la uso como vestimenta. Cuando llegue el momento, me saldré de ella y recobraré el control de mí misma. Ojalá tengas de razón doncella espadachina. Pero estás jugando con fuerzas que... Olvídalo. Soy humana. Y tú sigues con vida. No te he tocado. Lo demás, este tu incumbencia. No este tu incumbencia. No, creo que ha dicho. Y ya no puedo hablar más con él. ¿Vale? Me gusta que no pueda hablar más con él. Porque es un pesado. No, porque así sé que he terminado todo el diálogo. Vamos a ir al castillo. Pero vamos a ver aquí. Vale. Nos vamos a esta zona donde tenemos que... Tenemos a este colega que le vamos a dar una pierna. Auxilio, auxilio. Duele. Le faltan extremidades. ¿Y si se las ensamblo yo? Duele, duele. Pues no. No puedo, ¿no? Porque todavía me falta una... Una pierna. Pues me cago en mi todo. Para mí que ya lo había hecho, pero... Tendré que darle todas, ¿no? Es lo que entiendo. Vale. Vamos a luchar contra la loca esta. Al final lo que viene siendo el mártirio. Me apaso. Puta casa, compañera. Derrota hasta una doble. Y tenemos que armas. El licor. ¿Este cuál es? Guanteletes. Oh, este no lo usaba. Pues venga. Vamos a pillar. Tenemos el martillo 2. Vale. El martillo 2 al final no lo usa mucho. Pero bueno. Qué cojones. Qué cosa más. Loca, loca, ¿no? Vale. Vamos a ir para abajo de momento. Vale. Igual que voy para abajo. Quiero pillar esto. Ahí tenemos a tapito. Y por aquí me había aparecido ver algo, ¿no? Ok. Y aquí que tenemos. Objeto encontrado. Gema de protección de proyectiles. Reduce el daño recibido de todos los proyectiles. Bueno, está bien, ¿no? Venga, para tu puta casa. Creía que lo iba a atrapar. Vale. La pregunta es. Madre mía. Me gusta un detallito que parece tener el juego. Y es. Y es que mientras más alto estés. Guapísimo, ¿no? Lograste un nuevo de maldad. Se asoma la amenaza lunar. Ojo. Cuidado. Ojo, ojo, ojo. En la parte superior izquierda es como que está más chunga, ¿no? Recuperación. No. Probabilidad de crítico. Duración del efecto persistente. No sé. Precisión. Reembolso. Recuperación. Duración del efecto. Precisión. Recuperación. Crueldad. Precisión. Ahí me ha... Ahí me ha reventado, ¿eh? Ahí me ha reventado. Uf. Vale. Por fin me he cargado al gilipollas ese. Vale. Ha costado un poquito. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Y aquí ya podemos abrir esto. Que bueno. Es una gilipollas. No me han dado nada más. Aquí dentro. Qué mierda, ¿no? Bueno. Pues nada. Quería que iba para subir en el aire a la plataforma. Pero... Al final... No. Vale. A ver. ¿Hemos ido por aquí? No, ¿no? Pues... 300 de hueso de polvo. Perfectísimo. Mira la estatua esta. ¿Esta estatua quién es? Eh... La... La... Ella. ¿Es ella? ¿Es la princesa quizás? Ah, está bien. Hijo de su prima. Venga, para tu casa. Ya. Me lo he comido entero. Me lo he comido enterito. Vale. Vale. Tenemos a la izquierda, ¿no? Así que primero vamos por aquí. A ver qué tenemos. Extremidad de artillana. Brazo izquierdo. Pero que... ¿Cuántos brazos le pago? Es la pregunta. Vale. Ese era de los que explotaban. Ese me iba a hacer mierda el colega. ¡Au! ¡Vamos! Lo he conseguido, ¿eh? Lo he pillado, pero bien. Bueno, está bien. Estaba ahí probando cosillas. Bueno, me lo podría haber cargado así también. Vale. No sé por qué quería que iba para abajo. A mí me interesa, tío. No sé por qué quería que iba para abajo. A, va, 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 va. Llámame loco, pero... Por si acoso, ¿no? Vale. A la izquierda no puedo ir. O sea, que realmente por aquí tampoco podía ir yo, ¿no? Esta es la del cuarto. Sacerdotisa Pladislava. ¿Qué haces aquí? Ah, eres tú, hermana. Le recé con fervor a la luna para que avanzaras. Te agradezco el esfuerzo. ¿Qué es este lugar? Es el mismísimo culmen del castillo. Como puedes ver, es el punto más alto de estas tierras. El que más cerca está de Nuestra Señora. El escultor te está esperando, pero aún no puedes llegar a él. Te falta algo que necesita. Yo en tu lugar buscaría a tus viejos compañeros de cuadrilla, los inmaculados, como el maldito Chocra. Tus viejos camaradas se alegrarán de poder ayudarte, ¿no crees? Vale, 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 vale. Vale, pero lo que yo quiero saber ahora mismo es dónde hay... Mira, mira, mira qué guapo en el fondo. Madre mía, cómo me ha reventado. Esto es tan llamaturo, ¿no? Así que ojo, cuidado. Así que ojo, cuidado. Mira, aquí está el gatete. Ya, pero yo quería ver un espejo por aquí. Y clausuraste la entrada al culmen, Soran. ¿Quién me dará leche en tu ausencia? Yo. ¿Qué andas buscando, Agrizada? Necesito entrar por esa puerta. Yo también, tengo que regresar al culmen. Es un largo camino, Agrizada. Un largo camino. Y se acabó. Y se la... Vale, por ahí no voy a poder ir. Así que nada, vamos a curarnos un poquitín. Y lo dicho, me gustaría... Me gustaría ver un espejo. A ver, hay un espejo aquí al lado, realmente. Claro, pero no puedo llegar de todas formas. Necesito doble salto. Ojo, hay doble salto. Ojo, gente. Hay doble salto. Vale. Ah, bueno. Se puede ir por aquí, claro. Buah. ¿Y ese bicho? Buenos días. Pa' tu casa. Vale, pa' tu casa, pero a punto me revienta. El problema es que no sé con dónde ir. Tengo cuarenta y un mil. No, no. Que no sé. Me da la sensación de que estoy un poquito... No, soy... Estoy loco, gente. Vale, la pregunta es, ¿aquí para qué? Mira, ahí tenemos un espejo. Bueno, para eso me ha servido. Podemos ir por la izquierda de aquí, ¿no? ¿O no? No, no podemos. O sea, que habréis que ir por toda la derecha. Y esto ya da miedo, tío. Que te calles. Borracho. Vale, sí. Necesito doble salto. Lo cual me gusta mucho. Mira qué guapo el fondo, ¿eh? Mira qué guapo el fondo. Sí, señor. Me gusta. ¿Veis la nieblecilla esa que se va moviendo ahí al fondo un poquito de bruma? A ver, eso os da vida. Estaría guay que las nubes del fondo-fondo también se movieran un poquito. Pero... Pero... Es lo que hay. Vale, vámonos hacia abajo, ¿no? Porque por aquí hemos dicho que no se puede ir. Exacto, no se puede ir. Así que... Y con doble salto entiendo que tampoco se podrá ir por ahí. Vale. No. Voy a dejar... Voy a dejar eso simplemente colocado. Y vámonos para el espejo. Espejito masco. Que está aquí. Vale. Vamos otra vez al sitio... Al sitio este. Vamos a ir. No nos cuesta nada. Es un momento. Es que claro, no sé lo que le falta. A lo mejor le faltan las dos piernas y los brazos. Auxilio, auxilio. Le faltan, duele, bla, bla, bla. O sea que todavía me falta por encontrar varias cosillas, ¿no? Vale. Eso es la sala del trono. Que está en rojo porque es donde estoy. Esto lo hemos pillado ahora. Esto también. Y aquí tenemos uno. Y ya está. Vale. Pues vamos a ir a este, al gineceo. Al gineceo. Tengo... A ver. Hay una cosa que me raya, ¿vale? Y es que tengo 42.000. Y eso no puede ser. O sea, eso no debería ser. Pero claro, la chica esta, por ejemplo, nos da exactamente igual. Embrujos. Embrujos es para mejorar las cosas. La pregunta es... ¿Qué embrujo es el que más nos gusta, no? Vale. Vamos a comprar este también. Vale. No puedo comprarlo ahora mismo. Ahora lo veré. Y esta no tiene cosas... Cosas nuevas, ¿no? Aumenta el daño próximo de ataque. Después de dar un golpe mortal. A ver. Este está guapo también. Pero hay que tener cuidado. Vale. Esto es lo del Icor, que es la magia. Cuando Irma la Gris recibe daño. Que esto está también muy bien. Porque al final yo recibo daño. Y además, cuando recibo daño, me quitan salud. Pero con ese Icor, pues me puedo curar. Y este, esta gema de Mártir 2, está bastante bien. Quizás debería mantenerla por el momento. Quizás debería. ¿Esto qué era? Taller. Y luego aquí tengo lo de Ritual. Vale. Luna Rapaz. Complaciste a la Señora Cruel. Vale. Lo del Ritual no sé qué es. Aprendizajes. Vamos a pillar. No puedo pillar este. Puedo pillar este de aquí, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Por qué no puedo pillar este? ¿Por qué necesito esto también, no? Pero este. De verdad que necesito esto. ¿Cuánto cuesta? 3.000. Bueno. Vamos a pillarlo. Y ahora ya puedo pillar esto. Vale. Vamos a pillarlo también. Ráfaga 2. Veremos si hace más daño. Aunque no sé si hará más daño. Este cuesta 8.000. Y ya luego los siguientes son estas cosas de aquí. Ensamble el cadáver de una ciudad. Este me da exactamente igual. En una doble aliada. Este sí que me gustaría probarlo. 14.000. Uf. Duro, ¿eh? Lo voy a pillar. Duro ese. Muy duro ese. Me voy a quitar. Me voy a quitar esto de aquí. Que tenemos pocos, tío. Me voy a quitar este de aquí. O sea. A ver si lo hago bien. Ahí está. Y el del láser. Explosión. Ta, ta, ta. Este es Ráfaga 2. Vale. Ya lo tengo equipado. Perfecto. Teletransporte. Vámonos de nuevo al castillo. Aunque en las afueras. Ahí tenemos una puerta desbloqueada. Y otra más. A las que podemos ir, ¿eh? Vamos para allá. ¿O cómo va esto? Es que no lo sé. En principio no. Vamos a ir al castillo. Aquí. Vale. Y la chiquilla esta. ¿Tenemos que hablar otra vez con la chiquilla esta? Yo no creo que no. Pero por si... ¿Dónde? Ah, vale. Digo, ¿dónde está? Estaba un poquito más adelante la princesita. ¿Por qué hicieron un molde de su hijo, princesa? Murió poco después de nacido. El rey con el que me casé no podía darse el lujo de perder un heredero. Así que le pedí, sí, a tu amo, a ese bastardo de Során, le pedí que creara un molde a partir de la carne muerta. Imagino lo que sucedió después. El monstruo rechazó mi leche y una vez me mordió el pecho ferozmente. Le quería carne. Esa atrocidad era repugnante. Le pedí a una nodriza que se ocupara de él. Al poco tiempo apareció muerta y sin vértebra alguna. De locos. Después de eso el monstruo desapareció. Jamás extrañamos su ausencia. Muy bonito. ¿Cómo murió su hijo, princesa? Vale. Fue en el año del azote de los niños, durante la primavera negra, antes de la guerra. Mi hermanita, ella falleció ese año también. Una plaga desconocida arrasó con todo. Recién nacido, las mujeres no pudieron volver a conseguir. Pensándolo bien, sucedió justamente lo que tanto le pedí en plegarias. Liberó a las mujeres de sus ataduras. Pero esa libertad resultó ser una pesadilla. No comprendo. Tiene que haber una explicación. Ella se cobró lo que no había prestado. ¿No te basta con eso? Además, tu mentor Sorana aprovechó al máximo la pérdida del reino. Cual sanguijuela. Prendida de una bestia moribunda. El polvo de huesos. Sí, aprovechó a los niños para eso. Algo más, ya está, ¿no? No, todavía no. Queda algo. Has venido a ver a tu princesa. ¿Por qué princesa y no reina? Drahan, mi difunto marido, no me consideraba su igual por ser mujer y extranjera. Ahora, mola mucho la princesa, ¿eh? Fíjate la ropa y tal, mola. Pero dime Irma, ¿dónde está él ahora? Deben haberlo decapitado y descuartizado a él y a su querido séquito de barro. Sus extremidades del rey deben estar dispersas por los campos. Incluso con un arcillano a su lado no logró nada. Es un argumento válido. Se acerca la noche de la coronación. Será una noche cruenta, mi agraciada Irma. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Se acerca la noche, ¿vale? Perfecto. Pues ya hemos terminado de hablar con la chiquilla esta. Mola, mola porque conocimos un poquito más del lore y todo el rollo. De los lores. Vale. Hay que ir hacia abajo y hacia la izquierda. Bueno, la verdad que he dado todas, ¿no? Creo que he dado todas, la verdad. Vale. Izquierda. Buenas. No soy una herramienta más que se oxidará en tu taller. ¿Acaso será ella quien me conceda la gracia de la muerte? ¿Otra vez? Esto ya lo hemos visto. Vale. Tenemos una cárgula. No jodas. Otra prístina arcillada que atraviesa nuestras puertas. ¿Quién es tú a quien necesito nombres? Desde luego arcillanos en vez de humanos. Oye, ¿recuerdas la masacre de los Inmaculados? ¿Recuerdas lo que hicieron tus amigos arcillanos? Ya no son mis amigos. Ah, será un placer recordarte. Lo mataron a su carne primera. A los Inmaculados Humanos. Eso iba a convertir a los moldes en seres plenos e independientes. Sin embargo, enloquecieron aún más que antes. Dos de tus compañeros atravesaron estas puertas, Irma la Gris. Ambos dijeron haber encontrado un receptáculo muy especial que el escultor les pidió que hallaran. Ambos conocían el camino para llegar hasta él. Solo que ya no pueden seguirlo. Y me deja entrar. Grande, tío. Grande. Las cunas son tumbas del mañana. Las cunas son tumbas del mañana. Oh. Las madres engendran esclavos. Eso ya lo he escuchado antes. ¿Nos dejamos caer o qué? ¿Nos voy a dejar caer? ¡Uy! No he visto que era una plataforma. Alguna vez en los fondos pues eso. No lo llego a ver del todo bien. Al final todo es un blanco y negro. Que está guapo. Pero bueno. Aquí se supone que estarán... Claro. Es que no sé si... Ya sé por qué la grisada divaca sin rumbo, Soran. Quiere traerme más leche. Bien por ella. Bien por ella. Tiene un fuerte acceso de tos. Es desangelada, pero es amable. Y se toma molestias. Doce. Madre mía, está fatal la pobre. Leche para esta misma no tiene suficiente leche. Vale. ¿Por qué está bloqueado esto? Son cosas que no entiendo. Porque necesito... Sangre o algo. Vale. Tenemos una zona bastante amplia. No sé si habría que ir por la derecha, por la izquierda. Yo de un momento voy por la izquierda, por la cara. Y no hay ninguna trampa aquí. Vale. Lo vamos a ir dejando pronto. Uy. Y este señor. Vale. Voy para abajo, voy para arriba. Entiendo que voy para abajo. Aquí parece que hay algo. Vale. Y en principio ya está. Vámonos para arriba. Vale. No me han hecho mucho daño. Perfecto. Mierda, tío. He saltado y quería hacer el... El ataque este en el aire. Pero... No ha podido ser. Madre mía, que reventada, colega. Ah, vale. Creí que los pinchos ya estaban levantados. Ok, bueno. No pasa nada. Algo más por... Arriba. Parece que no. Mierda. Ese bicho me revienta, la verdad. Apenas uso... Bueno, apenas. No uso parry, tío. Es que la esquiva es... Mierda, tío. Qué maldito. Joder. Me he caído, tío. Quería hacer esto. Vamos a pillar... ¿Lo he pillado? Sí. 500 de... Tal. No hay ataque hacia arriba. Pero... Uy, vaya lagazo. Vale. Joder, pabrito. Espérate que pilla al final con la tontería. Al final con la tontería pilla, ¿no? Bien. Estos son pinchos, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sin dar. Ay, tío. Quiero hacerlo todo tan justo, loco. Voy a curarme también, total. ¿Qué cojones? ¿Pero qué? ¿Qué mierda es esa, tío? Vamos a ir para acá, campeón. No sé si debería. No sé si debería. Vamos a probar. Ah, vale. Por un momento quería que movía a esa personaje también. Vale, por ahí no puedo ir. Vale, claro. Pero la doble realmente... No parece que haya nada a la izquierda. Cadáveres. Irma a la gris puede revivir y hacer explotar cadáveres con embrujos. Úsalos para tu beneficio. Sí, ya, pero... ¿Lo hago o qué? Tengo 27.000 embrujos. Lo que no sé es si lo tengo aprendido. Creo que no, ¿no? O sí. No, es este, ¿no? Sí, es este. Y no lo puedo pillar. Hasta pillaré esto y tal. Ah, no. Espérate, espérate. Explosión de cadáveres. Aquí lo tengo, tú. Es este. Vale, ¿qué tal si lo cambio ahora mismo por esta de aquí? Vale, y ya está. Esto también no me ayuda mucho, ¿eh? Joder, qué susto. Me acabo de pegar, loco. Vale, y estoy aquí... Seguimos bajando, ¿no? Mierda, tío. Yo no lo he visto, loco. Ah, y este señor. Súbete, compañero. Eh, la irma esta... Plon... Como que no sirve de mucho, ¿no? La chapilla. Objeto encontrado. Gema brujeril de icor. Aumenta el daño de hechizo significamente, pero consume mucho más icor. Solo puedes equiparte. Vale. O sea, esto es algo que ya podía yo comprar. Esto es algo que ya podía yo comprar. Vale, el señuelo este no me ha convencido. O sea, está bien, pero no lo suficiente. Vamos a cambiarlo con... Y este es una mierda. Las cosas como son. Vamos a cambiar este por este. Y el de disparo. En principio. Bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. No, he muerto. No me he fijado. Me cago en la puta. No me he fijado en la vida, tío. Mira dónde cojones estamos ahora, loco. Y porque esto no lo podíamos... Mierda, tío. Qué puta mierda, loco. Vale, vamos a ir hasta allí y lo dejamos, ¿no? Vaya paseíto. Vaya paseíto, loco. Vale, por... Sí. Buah, qué paseíto. Qué paseíto. Es que esto está bloqueado. ¿Por qué coño está esto bloqueado? No tiene maldito sentido, tío. Vale. Luego se podía ir por aquí abajo. Pero me da un poquito de respeto ir por ahí abajo. Ah, ya fui por aquí. Vale. O sea, ahí tenemos el atajo. Vale. Y por aquí no se puede ir. No me da tiempo. No me da tiempo. Pero bueno, bien. Cuidado, ¿eh? Vale. Hacemos cupita las cosas como son. Cupita hacemos. Pero... Por cierto, el nota ha caído de aquí arriba. Pero sin doble salto. Si es que hay doble salto, no lo sé. Pero entiendo que sí. Joder, me ha asustado por lo de los pinchos, loco. Vale, ya estamos cerca. Tampoco hemos tardado tanto, ¿no? Joder, qué su... Vale, el nota está aquí. Tu casa, joder. Pobrecito él. Muertísimo. Ah, qué... Joder, qué atraviesa. Qué atraviesa. Bueno, ahí tenemos doble salto. Y se va, y se va. Solo sabía, sabía lo que tenía que hacer el colega. Dice, yo tengo que morir, ¿no? Sí. Tienes que morir, colega. Y vas a morir. Vale, lo que no entiendo es por qué el espejo ese no podemos... Muere, cojones. Estos bichos que son como muy... Ah, raros. Vale, a ver. Por aquí abajo puedo ir, ¿no? O bien. Que ya se me trata aquí, pero es que tarda mucho, tío. Vale, ¿y aquí qué hago? Vamos por la derecha, en principio. Ojo. ¿Qué cojones? Menú de maldad. No sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué el pajarraco estaba aquí? ¿Y por qué tiene pinta esto de vos? Tiene pinta de zona de jefe. Eso es una cabeza, ¿no? Joder, con los bichejos estos. ¿Qué cojones ahí arriba? Vale, pero es que lo que yo quiero... A ver, podemos hacer el atajito por aquí, ¿no? Creo. ¿Qué es esto? Ahí me ha hecho puja, ¿eh? Está pesado, amigo. Por fin, colega. Templaste el arcilla. Aumento permanente del máximo de Ico. Perfecto. Me ha hecho pupita. Genio. Y aquí tenemos el atajo. De los cojones. Vale. Atajo de los cojones. Pero la pregunta es, ¿dónde está el maldito espejo? No estaba el espejo. Estaba por aquí el espejito, tío. O sea, es que estoy volviendo demasiado para atrás. Por cierto, esto que hay recuperación, reembolso, curación. Crítico. Tío, no sé dónde estoy. Me acabo de perder. Me acabo de perder, gente. Vamos a volver y vamos a intentar luchar contra el boss final. Lo que pasa es que no quiero que me mate y tenga que recorrer yo la locura máxima de... ¿Sabes? Coño, no vete, loco. Un poquito más y me muero yo. Es que creo que está aquí arriba, ¿no? Y además aquí también me he dejado algo. Joder, ¿cómo me lo pongo? Me cago en la puta, Pablo. ¿Qué tono tú eres? Vale, vamos a hacer esto tranquilito. No, hombre. No te puto caigas de nuevo. Joder. Quería que el ataque mío no tenía tanta, ¿sabes? Tanta distancia. Objeto encontrado, ojo de arpilla derecho. O sea, vale. Para el compañero este. O sea, que también es importante. Ok. Y luego por aquí tengo otra cosa que me falta. Pero que no puedo acceder. De ninguna gran manera. ¿Qué coño? Ay, joder. Me ha agachado en vez de... Y me he agachado, lógicamente. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. No sé dónde está el... No sé dónde está el... No sé dónde está el maldito espejo, pero bueno, tendremos que jugar lo mejor posible, ¿no? No sé dónde está el maldito. No, 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 sube, sube, sube Joder, no podía subir porque me estaban golpeando, tronco Otra vez aquí, me voy a caer en la puta, coño Que quería terminar el video La tontería, ¿dónde coño está la mierda? Joder, tío Puta mierda El puto espejo, ¿por qué no puedo activar? Aquí está el espejo de nuevo, pero ¿Por qué no se activa el espejo? Mira dónde estaba, llegué hasta aquí, ¿no? Y luego tenemos aquí una zona Vale, por favor dime que Claro, pero es que esto está cerrado Hostia puta, tío Es que no he llegado ahí de milagro Vamos a pasar de los enemigos ahora mismo Si puedo Lo que pasa que Eso me puede conllevar algunos problemas Pero en principio Voy a pasar Bueno, estupendo Vale, ¿por qué no puedo bajar por aquí, tío? ¿Mueres? ¿Despaciado? Bueno, y yo voy y le ataque, tío Ay, señor Bueno, atajito que tenemos por aquí Pero Vamos a pasar Vale, y ojo, cuidado Porque aquí se viene Lo chungo No, voy a morir otra vez Y además hay que cargarse a esta peña Trosco Vale Vamos a poner aquí Vamos a cambiar Bueno, curación Me sirve bastante Y vamos a cambiar el embrujo Lo que no me gusta de este juego Es el tema de los embrujos Que tienes tú que ir modificando ¿No? Muda no Doble Vamos a poner esto Y en principio Voy a cambiar Este por este Y vamos a ver Me están reventando Hijo de puta Y tengo que volver otra vez hasta aquí Qué puta mierda Brotón Qué puta mierda De verdad El puto espejo ¿Por qué el espejo no va? No lo entiendo, tío No lo entiendo ¿Por qué el espejo no va? No lo entiendo, tío Bueno, y pongo esa mierda ¿Esto por qué coño no va? ¿Es porque he muerto? Es que no entiendo No, no sé muy bien No sé muy bien No sé muy bien por qué No, en una de estas moriré Que he perdido todo el dinero O sea Ojo, cuidado Otra vez, tío Me he subido Tenemos que bajar Tenemos que bajar la plataforma esa Porque es una mierda La plataforma esa Ahí arriba, tío Ah, gracias Ahora sí Vamos a esperar a que baje Vale Eso es lo único que quería Aquí ya tenemos una especie de Atajo Vale Vamos a ver aquí Qué cojones hago Vamos a ver aquí No sé Vamos a ver aquí ¡Suscríbete! Es que de verdad Es que de verdad es muy complicado Tío, porque son demás Es que me cago en los putos proyectiles de mierda Hijo de puta Y otra vez desde aquí, porque no tiene puto sentido Eso es lo único que me estoy quejando Ahora mismo, me está tocando la polla Frustración, tío O sea, por la puta Carra mierda esta, tío, al menos tenemos ya Un atajito Pero Pero me tocan los cojones Me tocan los cojones, tío Un montón, ¿eh? Vale, esta vez lo hemos esquivado bastante bien Y vamos a ver si esto lo puedo hacer de una maldita vez No, 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 le estoy dando Va a la vida, tío Le estaba dando la vida Pero es que va Van muchos ataques de seguido, tío Van muchos ataques de seguido Esa parte es una mierda Sobre todo por el Esa parte es un poco puta vacuna, la verdad Pero por el Porque tengo que hacer este camino, ¿eh? No por otra cosa Si no estaría guapísimo Pero me está frustrando un montón por eso, tío Venga, va, tío No he podido Hacerlo bien Venga, déjame en paz Asqueroso No No, mierda, no Qué puta casa Joder Bien Vale, cuidado, ¿vale? Cuidado Madre mía lo que hace el miedo, ¿eh? Tío Tío Que me revienta el puto mierda esto Que me revienta el desgraciado Joder Con el puto inútil Vale, a ver Aquí va a haber el atajo, ¿no? Pues vamos a hacerlo ya Hostia Me cago en los muertos del atajo Y me cago en los muertos también de la mierda Esta del espejo Que no se puede No entiendo por qué, tío Tose Leche Que no tengo leche todavía Se puede ir para la derecha Pero no sé si ir para la derecha O es que aquí había una zona de voz No sé, tío No sé Eh... Precisión Restaura Costo de hechizo Vamos a hacer esto Pero es que no sé por dónde ir, loco Vale, de momento vamos a irnos para... Por el otro lado Por el atajito Porque parece que es... Ah, ya Me parece que es por la... Derecha, tío Vale, a ver qué cojones hay aquí Mierda, tío El desgraciado Puto suicida Vale, a ver qué Quiero ir por... Esto de aquí Ah, vale Ok Bien Esto hecho Ahora Por aquí a la derecha El desgraciado Vale Esto es lo que parecía Una zona de... De voz Termino de ver lo que hay por aquí Primero Luego puedo subir Lo que hace el miedo Están chungos, eh Tengo 40... Con la tontería tengo 40.000 Y luego por aquí abajo Qué coño Se han muerto solos, ¿no? Vale Y ya está Ya ha llegado O sea, ya ha hecho todo Ya ha hecho todo, gente Ya ha hecho todo O sea, vamos a tener aquí A nuestra... Me cago en tu puta madre Puta mierda Y otra vez aquí, tío Me está tocando Es que no entiendo Lo del espejo, tío No entiendo lo del espejo De verdad que no entiendo No, no sé Pero bueno Tenemos el atajo Lo que pasa que Hay algunos enemigos Que son molestos Y tal Y todo el rollo Vale Vale ¿Por dónde? ¿Por aquí? Tío, no entiendo 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 Joder colega ¿Puedes hacer algo? Le he dado al esquivar Pero bueno entiendo que no lo habré hecho Ay que mal Puta casa vamos Y todo esto era secundario Llave de Wanda Ahora las puertas que conducen en el territorio de Wanda Alguien muy hábil debió robársela Vale bueno pues Era importante esto Al final cuánto tiempo llevo 2 horas y media Menú de maldad Costo de embrujo Probabilidad de evolución de costo de tal Vamos a poner esto en principio Y esto está hecho al completo Me faltaría esto de aquí Donde tenemos tal Pero claro me gusta A lo mejor Claro a lo mejor lo que necesito Es una maldita llave De mierda Déjame en paz Puto Por aquí abajo he ido Entiendo que sí Entiendo que sí Pero me había dejado esto Y no solo Espérate Porque no recuerdo En la plataforma Vale aquí se ha ido ¿No? Sí Vale vámonos Ok Pregunta ¿Por qué estoy yendo Por aquí arriba? Mira me cago en Todo lo que hago Me cago en todo lo que hago Venga va ¿Es por aquí? No Ah vale estoy yendo por la izquierda Porque necesito ir para la derecha No tengo Vale Pasamos de todos los bichejos Tenemos 44.000 Que no están nada mal Y por favor dime que ya puedo No puedo poner esta mierda ¿Por qué no puedo poner esto tío? Ay señor ¿Por qué no puedo? A ver el camino de aquí a aquí Es rápido dentro que cabe Pero Me gustaría guardar el juego ahí ¿No? Llevo dos horas y media Quería dejarlo Lograste un nuevo nivel de maldad Genial Pero El efecto de persistente No sé muy bien lo que es Pero bueno Lo vamos a poner No sé si ir hasta aquí Vamos a ir hasta allí Pero Pero no Vamos a ir hasta allí Vale Y a ver si puedo acceder Porque no puedo acceder No puedo acceder tío O sea se tiene que ir Ah vale si Ahora si he podido Vale joder Necesitaba la llave Vale con la llave tal Pues ahora ya puedo moverme Y esto que es Me dejo caer aquí Lo daba miedo Vale y eso es para moverlo al otro lado Y por fin puedo descansar Tranquilo Vale pues aquí lo voy a dejar Quedaste a una doble Vale tú crees que Que estás buscando al escultor Pese a eso Tu destino es escapar Huyes del mal Y la oscuridad que te carcomen El escultor Es un engaño Para desorientarte Un faro Que te hará rechazar Lo que ha sido Toda tu vida No comprendo ¿Alguna vez te has puesto A pensar en tus heridas mortales Irma la gris? Hmm Tú te vaciaron Destrozaron tu glándula Y coraria Por tu cuerpo No corre Ni una sola gota De icor antiguo Si quisiéramos Hallar una cáscara Y la Y la tendríamos Delante de nuestras narices En aquel entonces No te agrada La idea de morir O si Que marioneta Más cerca En el vacío infinito Creaste a alguien A la nueva Irma la gris Perdiste icor Y sangre por igual Como una herida abierta Por la vida Y aun así Hete aquí Tu ignorancia Parece casi intacta ¿Cuál es la fuente De tu icor renovado? El vacío El mismísimo vacío infinito En efecto Tu temple Y voluntad Son vástago De la nada misma Con razón Te niegas a mirar Hacia atrás ¿Qué dices loco? ¿Qué dices Browstone? Y a ver esta que me cuenta La profundidad Es un lugar siniestro Hermana mía Esta amalgama Recuerda las épocas En que la difunta tierra Era joven y cruel Sus hijos La generación de gigantes Se deleitaban con su amor Y alababan su cuerpo inmenso En templos y palacios ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a los gigantes? Fallecieron Pero no te has dado cuenta Algunos de ellos Aún deambulan por ahí El escultor Usó polvo de huesos milenarios Para potenciar Algunas de sus creaciones A lo mejor yo Quizás la furia De los arcillanos Está impregnada De sus raíces Pero eso Pero ese es un pensamiento Aterrador ¿No crees? Vale ¿Qué más? Cositas tenemos La señora implacable Es una Vale Tenemos lo de la venta Pero no me encontró Más nada ¿No? Para que me dé Cosas Y tengo Como digo Tengo 40 mil Que 45 mil Que no sé Muy bien Para que Que no sé Muy bien Para que Este me contara Algo No Vale Pues vamos A volver Y de momento Solo tengo Este sitio Vale Así podemos Cambiar de arma No me lastimes Te lo suplico Quiero vivir Vivir de verdad Ojo En la doble Entonces Dame una razón Para que no te mate Para mí No eres más Que una cáscara Agrietada Como destino Cuyo destino Era cruzarse Conmigo No No lo entiendes Ya lo sé Pues soy tú Soy todos Los recuerdos De los que Te desprendiste Irma Soy tu infancia Huérfana Y todos los recorres Que has guardado Desde entonces Soy quien te hirió Y a quien traicionaron Soy quien dejaste Morir de dolor O una feligresa leal A quien su mentor Abandonó Estoy rota Al igual que tú Basta Me aborreces Porque soy Todo lo que niegas ser Te rechazas A ti misma Y a mí también No puedes seguir así Para siempre Pero yo no Pero yo soy Quien quiere vivir Con todas sus fuerzas Te lo suplico Déjame vivir Bajo la misma luna Que tú Por favor Déjame libertad Perdonar la vida Hostia No No Espérate 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 Vale Pues lo vamos a dejar Justo aquí Justo Perdonando la vida Con 45.000 25.000 De lo otro Bastante bien Me ha gustado bastante Este capítulo Aunque Lo único malo Es que aquí hay un espejo Aquí Que no he podido abrir Por la cara A lo mejor es que me falta Una llave Lo que sea Una llave de la parte De la derecha Pero tío Indícalo O algo Porque Morir aquí Y tener que hacer Todo este trayecto De aquí a aquí Que es súper simple Y tal Y menos mal que es simple También te digo Pero es un rollo ¿Sabes? O sea Prefiero Me da impotencia ¿Vale? No me quejo del combate Porque no me quejo Me quejo de esto ¿Sabes? Pero bueno En fin Y eso Esto Perjudica el combate Porque hace que no esté yo tan Atento al combate Sino a Ay no quiero morir Aquí la salud No sé qué Y no esquivo ¿Sabes? Me como todo el daño Y cuando me lo he cargado Cuando he estado pendiente De eso De esquivar un poco Y todo el rollo Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Hoy un poquito más largo El capítulito Creo que el juego No es muy largo Me lo que menos de 10 horas Y demás No sé por dónde andaremos A lo mejor por la mitad Y lo dicho Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Me está gustando muchísimo El combate Y el plato Pero lo dicho Lo estoy disfrutando bastante Un saludo Y hasta más ver Adiós